Florencia es un exponente claro de esa búsqueda por la transformación de la comunicación cultural, por la demostración de la palabra, por tener las herramientas para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra en el conjunto del territorio nacional. Si hay un lugar donde vale la pena decir lo que estoy diciendo es al lado de Florencia. Yo creo que Florencia es la expresión más clara del kirchnerismo, de lo que está viviendo la Argentina, es la candidata de la presidenta en la ciudad, porque expresa en profundidad desde sus principios, sus valores, sus ideas, su pensamiento, su compromiso militante, sus saberes, su historia, expresa los rasgos de identidad constitutivo del kirchnerismo y de lo que se ha enamorado a los argentinos de Argentina desde este momento que vive en nuestro país. Así que, bueno, para mí es una gran alegría estar con ella acá, que tiene esa fuerza, que necesita la presidenta y que necesita esta década, esta década ganada, para cuidar con mucho entusiasmo y con mucha alegría lo que hemos hecho y también para cuidar la herramienta para seguir por lo que falta, por lo que está pendiente. Así que, estamos acá por lo que hicimos y por lo que falta, convencidos del proyecto nacional y convencidos del liderazgo de Cristina y enfrentando con mucha alegría a esos sectores opositores que no odio, al revés, quieren que la Argentina retroceda, quieren que la Argentina vuelva para atrás, quieren que la Argentina vuelva a ser para vos. Por eso nosotros queremos que la Argentina sea para todos y todas.